Soy Miriam Escacena y desde el equipo de Tu Guía Montessori queremos invitarte con mucha ilusión a la quinta edición del Congreso Internacional Montessori, un evento online y 100% gratuito en el que durante una semana podrás aprender de expertos en educación que nos hablarán desde diferentes países del mundo. En las anteriores ediciones han asistido miles de personas compartiendo esta visión, estas ganas de cambio de paradigmas en el mundo de la educación. Hablaremos de pedagogías alternativas, desmintiremos los grandes mitos que hay en torno a ellas, hablaremos de otra forma de educar para la vida desde el respeto, hablaremos de muchos proyectos que están teniendo lugar en el mundo, de iniciativas maravillosas que pueden animarnos, inspirarnos y motivarnos. Hablaremos también muy a fondo de la educación Montessori, de cómo se trabaja en las diferentes áreas de aprendizaje, hablaremos de algo muy importante también, una etapa del desarrollo que es la adolescencia, que tiene muy mala fama pero cuando somos capaces de entenderlas desde el punto de vista de lo que está pasando en el cerebro, desde el punto de vista biológico podemos acompañarla de una manera mucho más respetuosa y disfrutando de cada momento. Todo ello con nuestros expertos que nos acompañan una vez más este año, desde cada uno desde su campo profesional nos va a ayudar, nos va a aportar herramientas, nos va a llenar de aprendizajes y para ver estas conferencias lo único que hay que hacer es inscribirse de forma 100% gratuita con el nombre y el email en esta dirección que vamos a dejar aquí abajo y eso sí, una vez completado el proceso de inscripción os pedimos que por favor abráis la bandeja de entrada del email que habéis proporcionado y darle al botón de confirmar porque aquí tenemos que cumplir el reglamento de protección de datos de la Unión Europea y es importante para nosotros hacer este paso para poderos enviaros los emails con toda la información y el acceso a las conferencias de cada día. Os invitamos a compartir con vuestros amigos, familiares, colegas de profesión interesados en la educación, en este cambio de paradigmas y que disfrutéis con muchas ganas estos aprendizajes de la semana de la quinta edición del Congreso Internacional Montessori. ¡Nos vemos pronto!